y la novela del futuro de paolo guerrero siguiendo más capítulos como se los informamos el depredador está en avanzadas conversaciones con la universidad de césar vallejo para fichar con el club trujillano y ser pueta este 2024 de hecho ya mucha prensa deportiva peruana afirmaba que el delantero nacional haya aceptado y tendría todo para venir a perú esta semana y firmar su nuevo contrato con el equipo norteño donde este lunes deberían tener una última reunión para finiquitar todos detalles y oficializar este fichaje bomba en el fútbol peruano sin embargo esto no se dio como está estipulado así lo informaron en américa televisión yo creo que el día martes miércoles la próxima semana deberíamos de tener todas las cosas claras yo creo que el día martes miércoles la próxima semana deberíamos de tener todas las cosas claras esta semana se esperaba un panorama más claro de la situación de paolo guerrero posible llegada a la universidad césar vallejo una reunión el lunes iba a ser clave sin embargo esta no ocurrió a pesar de que en algún momento las conversaciones parecía iban tomando forma por ahora se enfriaron y cambiaron los planes en la institución poeta que según su presidente esta semana esperaban tener las cosas claras por ahora respuesta final por parte del depredador precisamente el seleccionado nacional tiene como prioridad continuar en el extranjero a pesar de que en algún momento lo sedujo la oferta por parte de los poetas los próximos días serán claves para dar por terminada esta situación por abrir un nuevo capítulo que lo acerque al norte del país pues bien sucede que en las últimas horas del lunes se pudo conocer que en chile el colo colo habría empezado a negociar con el torno del depredador por lo que esto habría hecho regular al delantero de 40 años de firmar con navallejo ya como se sabe guerrero quiere jugar en el extranjero y sobre todo la copa libertador cosa que no cumple el equipo trujillán por lo que ahora su llegada a la liga 1 estaría en stand by aunque en palabras del presidente poeta richard acuña este viernes sí o sí anunciarían al medio del equipo que erige el técnico roberto mosquera por lo que si lo de paolo no prosigue con opción del delantero colombiano teófilo gutiérrez caída el que le quedaría por fichar sería al boliviano marcelo mario martins tenemos entonces en que acaba esta eterna vela de nuestro balompié no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao suscríbete al canal